A esta hora concluye la antepenúltima etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta aquí en la capital del Valle. La etapa partió de Cartago, pasó por Tuluá, Buga y Jumbo y concluyó en el Centro Administrativo Municipal de Cali. El barranquillero Nelson Soto del equipo Coldeporte Senú fue el ganador de la décima etapa de la versión 67 de la Vuelta a Colombia en bicicleta, que finalizó este viernes en Jumbo, capital industrial del Valle. El segundo lugar fue ocupado por Jonathan Ospina y el tercero por Cristian Ruiz. En la clasificación general, el santandereano Aristóbulo Cala de bicicletas en Stroman mantuvo el liderato. La etapa partió de Cartago, pasó por Buga y terminó en la plaza principal de Jumbo. Este sábado 12 de agosto la Vuelta partirá de Palmira y finalizará en Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Así va la clasificación general. Luis Felipe La Verde a 5 minutos 51 segundos y Oscar Solís a 6 minutos y 5 segundos.